... ¡Ahí está! Ahí está el campo, para ponerla, ¿no? Sí, ahora tenemos... ¡Suscríbete al canal! 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 Al otro, Gatito. Andale, saluda a la cámara. Andale, saluda a la cámara. ¿Qué es de él? ¿Alejandro? ¿Es su hijo? ¿Alejandro? ¿Es su hijo? Es mi hermano. ¿A poco hay servilleta? Ahí está. Para que se limpie, se va a volver a enfadar, dice, hasta que acabe. Si puede. ¿Cómo hace el video de los papeles? Bueno, pues ya terminamos. Muchas gracias, nosotros vamos a continuar echando la música. Ya terminamos, muchas gracias. Vamos a continuar tocando. A echarle cancioncitas bonitas. No se preocupen por eso, nosotros pagamos la comida cantando. Buen provecho para todos y muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. ¿No quieres más? No. Con esto. Ya se lo acabó. Estuvo bien ya. Hola. ¿Va a dar saludos a su hijo? Ah. Saludos para mis hijos que están allá. Que Dios los bendiga y que la pasen bien también. Así como nosotros estamos ahorita. Un rato de... Fue como le dijeron. De un convivio y de una comidita que tuvimos. Le damos las gracias a Dios. En sus 90 años. Por los años que me ha permitido vivir. 90 años. Le doy gracias a Dios. No me canso de dar nada. Y que también ustedes la pasen bien allá. Así como nosotros. Estamos pasando este rato. Con la familia. Vamos con esto. Que Dios los bendiga. A ver. Hace tiempo que yo arrojé mi tiempo Recordando lo que tú en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sorprendo Porque mi alma, pobre alma no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tu Dios Dónde te olvidas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!